Círculo de estudios La voz de la esperanza lección 27 Los caminos de la fe El templo del Espíritu Santo La salvación que Dios nos ofrece en Jesucristo abarca todo nuestro ser Mente Cuerpo y Alma Por lo tanto, no es sorprendente que las Sagradas Escrituras contengan preceptos relacionados con la salud 1. Una obra maestra El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios Génesis 1, 26 Poseedor de facultades espirituales, mentales y físicas armoniosamente equilibradas Fue la obra maestra de toda la creación Desafortunadamente, la caída interrumpió esta armonía Con consecuencias desastrosas para el hombre La más terrible de las cuales fue la muerte Aunque disminuido, debilitado y degenerado El hombre sigue siendo una obra maestra Su cuerpo es una maravilla que los estudiosos siempre mirarán con curiosidad y admiración sin agotar sus secretos Ninguna máquina, por muy perfecta y complicada que sea, podrá competir con la asombrosa máquina humana ¿Qué lugar ocupa el hombre en la creación? 2. Un templo Esta máquina debe, sin embargo, ser bien mantenida o conservada y ser un instrumento dócil del espíritu La parte superior del ser humano Para la conquista de la sabiduría, la justicia, la piedad y, finalmente, la vida eterna Las sagradas escrituras delinean claramente el papel que el cuerpo humano está llamado a desempeñar Lejos de considerarlo insignificante, lo comparan con un templo, con el templo del Espíritu Santo ¿No sabéis, dice San Pablo, que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo dentro de vosotros, que habéis recibido de Dios, y que no os pertenecéis a vosotros mismos? 1 Corintios 6, 19, ver también 3, 16 ¿Con qué se compara al cuerpo humano? 3. Las leyes de la salud En el trabajo de perfeccionamiento del ser humano en su totalidad, el cuerpo no debe ser descuidado El ascetismo no es una forma de vida preferible a todas las demás La actitud opuesta, que consiste en abusar del propio cuerpo convirtiéndolo en un instrumento de disfrute, no es menos errónea El desprecio por el cuerpo, Frederick Godet escribió, va de la mano con el abuso del cuerpo, Ahora bien, la salud es el resultado del funcionamiento normal de los órganos fisiológicos, de la abundante circulación de sangre rica regenerada por una oxigenación apropiada, y una manifestación concreta de buenas disposiciones psicológicas La salud no es, por tanto, el efecto del azar, ni un regalo de la fortuna, se encuentra en la aplicación escrupulosa de un cierto número de principios o leyes que son inmutables, inexorables Un médico dijo, la enfermedad es realmente el fin natural de la imprudencia, los errores, las fallas que hemos acumulado, incluido el pecado Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá, porque el templo de Dios es santo 1 Corintios 3, 17 3a, que es la salud 3b, que sucederá con el que destruye el templo de Dios Nota Ascetismo M. Doctrina y actitud que busca la perfección del hombre por sus propios medios mediante la práctica de una vida austera y mortificante Uo reference.com note que esta definición no involucra a Dios 4. Todo por la gloria de Dios Es que la vida es un regalo de Dios Se nos da para que podamos ponerla al servicio de Dios y del prójimo Debemos protegerla, prolongarla tanto como podamos, colocarla en las circunstancias más favorables para su cumplimiento Para lograr este resultado, es necesaria la ayuda de Dios La vida física no escapa a la influencia de la gracia divina Dios nos invita a elegir la vida, no la muerte Deuteronomio 30, 19, 20 ¿Y cuál es el principio que Dios nos pide que apliquemos? Ya sea que comas o bebas o hagas algo más, hazlo todo para la gloria de Dios Glorifica por lo tanto en cuerpo y mente, que pertenecen a Dios 1 Corintios 10, 31, 6, 20 Pero Dios también nos da los medios para hacerlo Su consejo es muy valioso para nosotros Él dijo, hijo mío, pon atención a mis palabras Inclina tu oído a mis dichos No se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón Porque ellos, mis palabras, mis dichos, son vida a los, hombres y mujeres, que los hallan y medicina para todo su cuerpo Proverbios 4, 20 a 22 Ver también 3 Juan R.V.R. –1995 4a ¿Cómo debemos usar la vida que Dios nos ha dado? 4b ¿Cuál es el principio que debemos seguir? 5 Un conjunto de preceptos, reglas Este cuidado divino se ejerció sobre todo a favor de Israel Que había sido elegido entre todas las naciones para ser un pueblo aparte, moral y físicamente sano Dios les dio notables leyes de higiene cuya aplicación era protegerlos de todo tipo de enfermedades y asegurar su longevidad Ver Éxodo 15, 26 Nota Recordemos que estos preceptos Los preceptos siguen siguen vigentes para todos los cristianos, judíos o no judíos Pues no es judío, israelita, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne Sino que es judío, israelita, el que lo es en lo interior Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios Romanos 2, 28 a 29 Estas leyes han salvado a los israelitas de muchos flagelos a lo largo de los siglos y todavía se benefician de ellas hoy en día en la medida en que las observan Hay que decir que la ciencia ha reconocido su valor y, más de treinta siglos después de su aparición, los ha sancionado, lo ha reconocido, lo cual es un brillante tributo de la ciencia a la revelación 5 a quien dio Dios un conjunto de preceptos 6 aire, sol, agua Sobre todo, debemos buscar la ayuda de los grandes agentes terapéuticos, curativos, que la naturaleza pone a nuestra disposición Hay tres que juegan un papel primordial y que son relativamente fáciles de usar El aire limpio, el sol y el agua ¿Qué podría ser más necesario que el aire limpio? Un hombre vivirá unas semanas si se le priva de comida, unos días si se le priva de agua, pero sólo unas horas si se le priva de aire El oxígeno es aspirado a través de los pulmones y entra en el torrente sanguíneo Es el elemento activo de intercambio, sin el cual no habría combustión de materiales nutritivos, calor o energía animal Pero el aire que se respira debe ser puro, de ahí la necesidad de abrir las ventanas, de huir de la ciudad lo antes posible Es posible, de acostumbrarse a respirar por la nariz profundamente, que calienta y filtra al mismo tiempo Y de adoptar posturas, durante el descanso o el trabajo, que permitan el libre funcionamiento de los pulmones El cuerpo humano también necesita los rayos solares, cuya acción es calórica, luminosa y química La luz del sol es un poderoso desinfectante Refuerza considerablemente la acción del aire en un gran número de enfermedades Se recomienda encarecidamente tomar el sol, pero hay que hacerlo con cuidado Por lo tanto, al elegir una casa, es esencial asegurarse de que sea espaciosa, brillante, bien ventilada y ampliamente expuesta a los rayos del sol El agua es el tercer gran agente que la naturaleza pone a disposición del hombre Debería ser nuestra bebida diaria para limpiar nuestros riñones y facilitar la eliminación de todas las impurezas de nuestros tejidos Además, es uno de los mejores remedios utilizados en la medicina El agua se usa en envolturas, duchas, baños, compresas, mallas, polainas, lo que permite curaciones asombrosas 6. ¿Cuáles son los tres principales agentes terapéuticos que la naturaleza pone a nuestra disposición? 7. Ejercicio y reposo El ejercicio es también uno de los agentes necesarios para mantener una buena salud Es esencial para el mantenimiento de la fuerza física y mental Privado de movimiento, un miembro se anquilosa, se atrofia, se paraliza Hay que ejercitar los 500 músculos del cuerpo o se atrofiarán Cuando se practica inteligentemente, ya sea en el trabajo al aire libre o en los deportes Caminando en particular, el ejercicio es un excelente productor de calor animal Un purificador de la sangre a la que aporta el exceso de oxígeno Y un condimento digestivo de primera calidad Si bien la práctica de deportes moderados e inteligentes es beneficiosa, su abuso es pernicioso Muchos atletas han desaparecido prematuramente por haber forzado su cuerpo y desgastado sus pulmones y el corazón Para conseguir actuaciones barra triunfos inútiles Naturalmente, el ejercicio, o el trabajo, debe ir seguido de un descanso En algunos casos, bastará con cambiar de ocupación El intelectual hará algo de jardinería El trabajador manual hará algo de lectura y estudio Pero siempre será necesario dar al sueño su debido tiempo 8 horas en promedio, con 2 horas antes de la medianoche Y más para los niños y los ancianos No hay sustituto para el sueño natural dentro de una habitación bien ventilada 7. ¿Por qué es necesario hacer ejercicio? Nota Anquilosis es la reducción parcial o total de la capacidad de movimiento de una articulación Debido generalmente a que dos huesos se han unido dentro de la articulación Anquilosis o sea También puede producirse a consecuencia de la rigidez de los tejidos articulares Anquilosis fibrosa Las articulaciones son estructuras que facilitan la unión de dos huesos mediante una cápsula articular, ligamentos y cartílagos La rigidez y pérdida de movilidad suele ser un proceso progresivo La anquilosis más frecuente es la de rodilla, pero también es común la de hombro, codo y tobillo 8. El mejor régimen alimenticio No hace falta decir que la forma en que comemos es de considerable importancia para mantener una buena salud El doctor Asler dijo El 90% de todas las enfermedades, aparte de las enfermedades transmisibles, las epidemias y las lesiones, son atribuibles a errores en la dieta Los alimentos ingeridos están destinados a reparar la pérdida de sustancia del cuerpo, a producir la energía necesaria para el trabajo diario y a proporcionar al cuerpo las vitaminas sin las cuales la vida es imposible En otras palabras, el cuerpo necesita Alimentos de construcción Alimentos combustibles y Alimentos revitalizantes Necesita alimentos de limpieza Esto significa que el cuerpo necesita Albuminas Albuminas Aminoácidos Carbohidratos Grasas Minerales Celulosa Agua y Vitaminas La mejor dieta será aquella que proporcione al cuerpo todos los elementos que necesita sin introducir sustancias tóxicas Estas condiciones Estas condiciones se cumplen debidamente con la dieta vegetariana lacto-obo, es decir, la dieta de cereales, verduras, frutas, leche y huevos Los cereales, las verduras y la fruta ya estaban incluidos en la dieta dada por Dios a nuestros primeros padres Génesis 1, 29 Para disgusto de todos aquellos que creen que no pueden prescindir de la carne, está lejos de ser un alimento esencial para la vida, después de todo, es sólo un producto de segunda mano, que aporta más intoxicantes que nutrientes, particularmente en el caso de la carne de cerdo Nota La carne es un producto de segunda mano, porque estamos ingiriendo alimentos vegetales procesados primero en el aparato digestivo de un animal, y luego mezclados con la carne del animal Comer hortalizas, legumbres, frutas, en su estado natural, incluyendo su lógico cocido o hervido, para aquellos vegetales que así lo requieran, es lo más aconsejable para el ser humano 8a ¿Cuál es el mejor régimen alimenticio para el hombre? 8b ¿Qué distinción hizo Dios entre los animales? 9 Lo que no debería permitirse Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo el principio rector de nuestra vida Todo vaya para la gloria de Dios, quien nos invita a vigilar nuestras acciones, como podríamos absorber cualquier alimento o bebida que pudiera dañar nuestra salud Nota, recordemos la historia de Daniel, Daniel 1, 8 a 19 Si queremos ser coherentes con nosotros mismos, debemos abstenernos de cualquier cosa que dañe nuestro cuerpo, especialmente bebidas alcohólicas, estimulantes, tabaco y narcóticos El alcohol nunca es un alimento, ya sea en el vino, en la cerveza o en algún aperitivo de moda, o comida de moda El alcohol es siempre un veneno Además, las sagradas escrituras advierten contra el vino fermentado, no dejes que te atraiga lo rojo del vino, que no te deslumbre su brillo en la copa Suavemente se desliza por la garganta, pero al final muerde como serpiente Causa más dolor que una víbora Proverbios 23, 31, 32 El apóstol Pablo protesta enérgicamente contra la embriaguez y el alcoholismo Efesios 5, 18, 1 Corintios 10 Otros estimulantes son el café y el té, cuyo veneno es perjudicial para los nervios y el corazón Por último, entre los venenos más insidiosos y extendidos se encuentra El tabaco, que suele ser la única causa de Pérdida de memoria Mareos Dispepsia, indigestión La angina de pecho, dolor o molestia en el tórax La arteriosclerosis, placa o sustancia pegajosa de grasa, colesterol, calcio y otras sustancias que al endurecerse angostan las arterias y limita el flujo de sangre, la cual es rica en oxígeno Todos estos venenos afectan a millones de personas 9 ¿De qué debemos abstenernos? 10 Un alto ideal El hombre no muere Se mata a sí mismo Si el hombre aplica los principios establecidos en la Biblia, practicando la templanza, que es una de las virtudes cristianas y frutos del Espíritu 2 Pedro 1, 6 Gálatas 5, 22 a 23 En las cosas que son lícitas, y la abstinencia en las que son perjudiciales, no sólo vivirá más tiempo, sino que vivirá más feliz El ideal que Dios nos propone es que permitamos que su gracia nos ayude a vivir en esta época presente según la sabiduría, la justicia y la piedad, esperando la bendita esperanza En otras palabras, debemos vivir, cumpliendo nuestros deberes con Dios, justamente, cumpliendo nuestros deberes con el prójimo, sabiamente, cumpliendo nuestros deberes con nosotros mismos 10 ¿A qué ideal puede llevar al hombre la gracia de Dios? ¿A qué ideal puede llevar al hombre la gracia de Dios? ¿A qué ideal puede llevar al hombre la gracia de Dios? 12 16 17 18